¡HAA! ¡GEH! Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta DAME TU COSITA DAME TU COSITA DAMMETU COSITA DAMMETU COSITA DAMMETU COSITA DAMMETU COSITA Muerte para aqui, muerte para allá dale 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 toda DAME TU COSITA hay poma domete cosita hay poma ah cosita ah cosita pedida oka okey jejeje Ok Dame tu cosita 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 Hot coffee Dame tu cosita 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 ¡Amazing Dolphiné! ¡Yeme, Cyndafe, ayp этот mandor! Luca. Luca. The End. Southern. Ah? Ahh. It's fine. I'm not human. It's fine. I'm not human. Good day! Good day! 3... 3... 1... 2... 3... 2... 3... 4... 5... 6... 6... 8... ah no i can hear you i can hear ya no are your whisper no your whisper which i don't that i don't i feel i feel Don't need something new Don't need something new Don't you know Don't you know Heard of me Heard of me Love you Love you Hey Leave me alone Leave me alone Alone And I 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